Barrios Permíteme un segundo de tu mirada Solo un segundo mami viendo tu sonreír Acércate a mí Y dime que sí, que al fin tú sientes algo por mí Estoy asfixiado, mi nena Tú estás clara de eso Y de mí también Que en mi corazón yo guardo pilas de sentimiento Porque te quiero solo a ti ¿Cuándo será ya que llegara ese día? Que veré en tu boca junta con la mía Saciados de sudor Haciéndonos el amor Deñándote a ese ojo Llevo tanto tiempo atrás de ti Y tú nada y nada Y tú nada y nada Dame la oportunidad de demostrarte De que me quita, te quiero más Y sé que tú me quieres también Yo quiero tenerte Abrázame fuerte Que Dios me dé la suerte De que tú me digas ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Que llegará Que llegará Ese día en que conmigo tú estarás Solo tú y yo Tú y yo En mi habitación Haciendo lo que mande el corazón ¿Cuándo será ya que llegará ese día? Que veré en tu boca junta con la mía Saciados de sudor Haciéndonos el amor En mi habitación Llevo tanto tiempo atrás de ti Y tú nada y nada Y tú nada y nada ¿Cuándo será? Que estaremos juntos Que llegará Ese día en que tú a mí Me dirás Ahora estamos juntos Y no habrá nada que no pueda separar Pero dime más ¿Cuándo será? ¿Cuándo será ya que llegará ese día? Que veré en tu boca junta con la mía Saciados de sudor Haciéndonos el amor En mi habitación ¿Cuándo será? Que llegará ese día Que veré en tu boca junta con la mía Saciados de sudor Haciéndonos el amor En mi habitación Oh, 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 oh Gracias por ver el video